Aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes En nombre de nuestro Dios Señor, regálanos el don De orar con humildad De caminar en la verdad Y que podamos pedir a los demás Perdón Aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes En nombre de nuestro Dios Señor, enséñanos a orar Sin presunción personal Sin egoísmo, sin orgullo Sin pensar que somos superiores A los demás Aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes En nombre de nuestro Dios Señor, enséñanos a orar Y abrir el corazón Que sólo tú puedes llenar Con perdón Con perdón Con misericordia Y amor Aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes En nombre de nuestro Dios Señor, enséñanos a orar Y decir con sencillez Decir que somos pecadores Y sentirnos muy agradecidos Por ti Por ti Aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes En nombre de nuestro Dios El Señor Gracias.